Hola chicos, el día de hoy venimos con un video bastante interesante y es que vamos a añadir una nueva función a nuestros teléfonos de Xiaomi para este ejemplo voy a utilizar uno de la serie Redmi Note así que va a ser disponible para muchos teléfonos también no solo para la gama alta como siempre me suelen decir así que si quieres saber de qué se trata pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Así es, vamos a iniciar rápidamente con este video y va a ser bastante corto para eso vamos a ir aquí a las configuraciones y quiero enseñarles cómo es que está primero esta configuración vamos a ir a la opción donde dice contraseñas y seguridad ingresamos aquí y para eso voy a ponerlo también aquí en un teléfono que ya yo lo tengo activado vamos aquí a la opción donde dice contraseñas y seguridad y aquí ustedes pueden ver algo bastante interesante y es que debajo de contraseñas de protección de privacidad solamente me aparece alertas de emergencia inalámbricas sin embargo aquí me aparece esta nueva opción que dice administrar contraseñas y es que como se dan cuenta aquí en el Redmi Note no me aparece este es mi teléfono personal, el Xiaomi 13 Lite y aquí sí aparece y si tú quieres que te aparezca esta nueva función pues vamos a hacerlo juntos como tú puedes ver aquí no me aparece esa opción, no me aparece esa función que por lo general me permite administrar mis contraseñas de las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono celular para que ya no las esté poniendo a cada rato sino que con el registro de mi huella dactilar ya se pueda poner de manera automática y no estar cargando o escribiendo a cada rato mi contraseña así que si quieres saber cómo actualizar este nuevo plugin para la opción de contraseñas y seguridad lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y lo vamos a hacer juntamente conmigo para eso vamos a ir al link y nos va a aparecer algo como Content Catcher Fersabala es este el plugin y lo vamos a hacer juntos recuerden siempre hago juntos con ustedes en los celulares en mi teléfono personal ya está activa esta función porque ya lo hice también, primero lo he probado y le vamos a dar tap en descargar de todos modos exacto, no lo voy a instalar sin antes mostrarles que todavía me falta una opción dentro de contraseñas y seguridad voy aquí, recuerden que alertas de emergencia inalámbrica o alerta solamente, está como segunda opción ahora vamos a actualizar esta función de por aquí Content Catcher y le vamos a dar instalar lo voy a hacer sobre la opción de seguridad y ahí ustedes como ven se cierra la aplicación y me empieza a escanear recuerden que los teléfonos de Xiaomi tienen convenio con Avas y siempre hay una prueba de seguridad que el antivirus empieza a analizar si es que la aplicación que les comparto está o no con virus así que no se preocupen aquí le damos tap en abrir pero no nos va a abrir nada así que lo que vamos a hacer ahora es salir, salir y vamos a ingresar nuevamente aquí a la opción de contraseñas y seguridad vamos por aquí, contraseñas y seguridad y como pueden ver ahora ya me aparece como tercera opción la configuración que dice alertas de emergencias inalámbricas y ya me aparece esta nueva función que dice administrar contraseñas así que voy a ingresar aquí porque ya estoy igual que este otro dispositivo contraseñas de protección y administrador de contraseñas que interesante verdad ahora si ingresamos y nos aparece esta opción pero como puse mi huella ya se desbloqueó así que vamos por aquí aquí yo lo puedo poner que se introduzcan las contraseñas de manera automática y ya está y aquí yo puedo incluso administrar automáticamente para que se puedan cargar aquí algunas de las aplicaciones aquí yo puedo ingresar una contraseña de al menos 4 dígitos y letras a ver vamos a ver si me acepta solamente 4 dígitos y de esa manera ya lo tengo activo y sincronizar automáticamente así es como nos aparece chicos para que nosotros podamos configurar algunas aplicaciones está bastante interesante verdad entonces esta es la nueva configuración que nos aparece en los teléfonos de Xiaomi y está bastante interesante aquí yo pongo la huella al costado y ya puedo tener acceso dentro de administración de contraseñas muy bien chicos de momento no está funcionando perfectamente pero lo que sí me parece interesante es que ya está en español y eso significa que probablemente llegue pronto de manera oficial a las versiones globales no está en chino no está en inglés está directamente en español y eso es un buen punto y esperemos que mejore un poco más de momento está como una opción de noticia algo que está implementándose cada vez más así que pendientes al canal y si les gustó este video y ya activaron esta nueva configuración no olviden darle manito arriba suscríbete y déjame un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chao chao